Venga, vení Alejo, vengan acá, dale, vengan acá, ahí está, eso, bueno, el que no viene aquí, el que si no viene no me recibió lo que teníamos por allá, el que sí también aquí me recibió lo que teníamos. ¿Qué dice usted? ¿Sabe quién están acá, no? ¿Sabe quién están aquí? Aquí está el intendente de Bolívar, ¿qué dice usted? Acá está el director de la escuela, ¿qué dice usted? Aquí está el juez de los tribunales, ¿qué dice usted? Aquí está el jefe de policía, el dueño del canal de televisión, aquí está el pastor de la iglesia más grande de este lugar, ¿qué dice usted? Ustedes los creen, le dan a gusto, ¿eh? Ahí está el más joven. Para niños, 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 para niños o para niños, ¿no? No hay tamaño, respete a su niño, háganle un mejor regalo, hoy le vamos a dar un regalo simple, pero usted que lo tiene todos los días, oれ sobre él. háblele de Jesús lea, lea la Biblia cuando se vaya a dormir que no se vaya por un dibujo limado en la mente que se vaya a dormir con una oración que no le hiciste cuando cubrieste su cabeza con el Espíritu Santo para que tenga un buen sueño que se vaya a dormir con una palabra de Dios sobre su cabeza ese es el mejor regalo que le vas a poder hacer levanta tu mano conmigo me apoyas en esto que digo el pastor va a orar por los niños de la iglesia yo por qué le dije que después nos despedimos con la paz del Señor oramos al Señor también por la familia de Ana que ya se vuelve mañana que tengan un muy buen viaje que la paz pasea para Cristo también a ver que vuelvan pronto aunque Ana no quiera que vuelvan pronto que el Señor les bendiga un abrazo grande gracias